...de la antena para transmisiones de televisión. Llegarán a los hogares argentinos... ...un día de gloria y de felicidad. Para que el feminismo encuentre un lugar en la televisión argentina, tuvieron que pasar cosas. Este movimiento político y social creció al calor de la histórica lucha de mujeres e identidades disidentes por el reconocimiento de derechos humanos, igualdad y libertad. Feminista no se nace, se hace. Las distintas olas que fueron llegando formaron un tsunami, una marea multicolor. Y llenamos las calles y las plazas, todos los rincones. Decidimos cambiar todo lo que no va más. Nos volvimos más fuertes y empezamos a mover el viejo orden. Lo que no se nombra, no existe. Lo que no existe, no tiene derechos. En 2018, desde Teo Universidad pusimos en marcha TODES, el primer programa de género del canal de la Universidad Nacional de La Plata. Nosotras hacemos historia. Nosotras contamos nuestras historias. Y las transformamos desde la comunicación, con perspectiva de géneros. El encuentro con otras mujeres, sus experiencias de vida y la decisión de cambiar la realidad injusta es lo que nos une contra la violencia sistemática del patriarcado. El feminismo es un grito colectivo, una multitud diversa en busca de respeto y vidas libres de violencia. Hablamos de inclusión, de identidad, de amor, de violencias, de infancias y masculinidades. Hablamos de todo y para TODES. Hacemos televisión para visibilizar la diversidad de voces, cuerpos, luchas y conquistas del movimiento transfeminista en la región. Hacemos televisión para visibilizar la diversidad de voces, cuerpos, luchas y conquistas del movimiento transfeministas.